Ya tengo todos los detalles acerca de la llegada del Samsung Galaxy S20 Ultra a México Y por ende pues ya estará llegando en esas mismas fechas que te daré A el resto de Latinoamérica Así que vamos a conocer un poco más acerca del más grande de la familia Samsung Hasta el momento el S20 Ultra Aquí ya te adelanto que no es nada barato Pero también sus características son muy sobresalientes Podemos ver una estética muy parecida a los antiguos S20 y S20 Plus Que ya habré subido un video al canal Mencioné de todos los detalles Este S20 Ultra es más grande Tiene un apartado fotográfico más amplio Y obviamente tiene características más top, más premium Por lo cual pues obviamente se encarece Así que vamos allá Vamos a hablar un poco acerca de todas sus características Ya que en diseño es prácticamente igual al S20 y S20 Plus Como te repito es más grande Y el apartado fotográfico es más grande Y tenemos pues lo mismo Así que vamos allá Este smartphone cuenta con una gran pantalla de 6,9 pulgadas Con resolución Quad HD Plus La tecnología Dynamic AMOLED Y el formato de la imagen 20 novenos Con la misma tecnología que veíamos en sus hermanos menores La tasa de refresco de 120 Hz Y una tasa adaptativa y sensor táctil de 240 Hz Encontramos en sus interiores el mismo procesador que sus hermanos El Exynos 990 de 7 nanómetros Que hasta el momento es el procesador más potente por parte de Samsung En cuanto al almacenamiento Eso sí hay dos versiones 12 GB de RAM y 128 GB internos O 16 GB de RAM y 512 GB internos Una capacidad de almacenamiento increíble Que cualquiera pues va a estar muy pero muy feliz En cuanto a la batería igual es más grande Es una batería en concreto de 5000 mAh Con carga rápida de 45W Muy pero muy pues increíble Aunque cabe destacar que el cargador que incluye este dispositivo es de 25W Por lo cual vas a tener que comprar un cargador de 45W Así que no vas a poder pues tener la mejor experiencia en esa carga No la vas a poder explotar al máximo Así que mucho ojo en ese dispositivo Vamos a tener obviamente Android 10.0 Y obviamente la capa de personalización de Samsung Como método de desbloqueo pues como no podría ser de otra manera Tenemos un sensor de huellas en pantalla Y un desbloqueo facial Como extras de igual manera tenemos una certificación IP68 Que lo protege contra la huella al polvo Tenemos altavoces estéreo Dolby Atmos y AKG Así que hay que estar muy atentos Porque también vamos a tener 5G en este único dispositivo Algo muy pero muy increíble por parte de este smartphone Y ahora vamos al apartado de las cámaras El apartado más atractivo de este smartphone Ya que tenemos pues varios sensores De los cuales pues te hablaré a continuación Tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles Con pues una gran capacidad de información Que está increíblemente pues asombrosa Tenemos una segunda cámara de 48 megapíxeles Telefoto que hace zoom óptico por 5 Y híbrido por 10, por 20, por 30, por 40 Y digital por 100 O sea tenemos un zoom increíble No sé para qué lo voy a desocupar Pero tenemos un zoom increíble Y tenemos una última cámara trasera De 12 megapíxeles Con ultra gran angular Hasta ahí pues todo bien Y bien en la parte frontal Nos quedamos con un selfie de 40 megapíxeles Con la grabación 4K a 60 FPS Creo que el apartado fotográfico es increíble Obviamente pues también no hay que basarnos Tanto en los sensores ni nada Sino ya en cómo se hace el procesado de la imagen Y en la calidad de la misma Cabe resaltar que este dispositivo Estará disponible en una preventa en México A partir del 3 de marzo En esa primera semana de marzo Pues estará llegando a los principales países de Latinoamérica Así que hay que estar muy atentos Si me ves desde otro país En cuanto al precio Para que se llegue una idea A los de otros países Pues a México llegará en 29 mil pesos Mexicanos se pondrá ahí la conversión a dólares Y pues ya lo convierte a su moneda Y pues ya verás más o menos en qué precio llegará Es un smartphone demasiado caro Así que pues si lo compras Pues cuídalo muy bien Y pues no cambies de dispositivo Pues en unos cuantos años Pero bueno Este smartphone es lo más top de Samsung Así que hay que también tener eso en cuenta Así que en los comentarios Qué opinas acerca de este Samsung Galaxy S20 Ultra A mí en lo personal El diseño no me convence tanto Pero bueno Tendrás un dispositivo muy top Por esa gran cantidad de dinero Así que pues nada Espero que te haya gustado Este gran video Espero que me regalen un gran like Si te suscribas al canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video En la descripción encontrarás Los enlaces de mis dos tiendas De productos personalizados del canal El primer enlace es de mi tienda Con envíos a todo el mundo Donde encontrarás gran variedad De productos oficiales del canal No importa en qué país vivas El producto te llegará hasta tu hogar El segundo enlace es de mi tienda Con envíos solo en México Donde encontrarás gran diversidad De camisetas oficiales del canal Comprando apoyas al canal Para atraer mejor contenido Y eso no es todo Ya que cada que compres Podrás etiquetarme en una foto Donde aparezca el producto en Instagram Y aparecerás en mi próximo video Además de seguirte Te agregaré a un grupo de chat En Instagram Donde te daré los adelantos De mis próximos videos Así que muchas gracias Y que tengas un maravilloso día